La promesa que me hiciste tú ¿Dónde ha quedado? Has dejado a mi corazón por ti acabado Me dijiste yo sería de ti, tu dueño Y que eras muy feliz, pero te has marchado Un cariño que no era mío Caricias que no eran de amor Palazras que no eran sinceras Todo una mentira fue Pobre tonto que te ofrecía Lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía Solo su vida La casita que juntos soñamos Ya no será Ay, hasta pena me da Tú te reías de mí Y yo ilusionado Pobre tonto Enamorado Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna me cobijó Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna me miró Ya conoces este ritmo Claro Tenderarios No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte Nunca más Pero tú Me robas la calma Y es que ahora Pienso más en ti Ahora pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Qué difícil aceptar Que tú Ya no eres mía Si algún día Pensaras en mí Solo llámame Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día Pensaras en mí Y quisieras Regresar Yo pagaría Con mi vida Para que no sufrieras No he podido No he podido Conseguir Que tú Te fijes en mí He intentado Casi todo Pero tú No quieres Nada de mí Ni siquiera Ni siquiera Debo soñar En que tú Me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Que te debo olvidar Pero ¿Cómo te olvido? Si cada día Te quiero más Y más Y más Solo Solo me queda esperar Tal vez algún día Tú necesites amor Entonces Ahí estaré yo No hay veces Que paso tantos días Sin escuchar tu voz Que te empiezo a extrañar Será que de ti Me empiezo a enamorar Solo han sido tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos De todo un poco Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto ¿Será que de ti Me empiezo a enamorar? Ah, 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 ah Yo quiero ser feliz Solo contigo Quiero amanecer dormido Entre tus brazos Quiero, quiero tu vida A cambio yo te doy mi vida Yo nunca tuve Nadie que me amara más que tú Por eso hoy Siento que el cielo Derramó su luz Por eso hoy Hoy sé Que te amo Hoy por primera vez Conocí lo que es amor Enamorador Tal vez De alguien Que nunca me querrá Y que nunca sabrá Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Sabes lo que dicen de mí Que desde que te perdí No soy ni la sombra De lo que fui Que por extrañarte No puedo vivir Como quisiera volver Al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones Un día me despedí Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia también ¿Cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros ¿Cómo poder olvidar? Cuántas veces Estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Y cuántas veces Diciendo cariño Jugabas conmigo Y yo sin saber Y quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor Qué tristeza Qué tristeza me da Y qué dolor Decirte estas cosas Al fin entendí Lo que es Lo que fue tu amor Un día Un día Llegó esa mujer De rostro Y silueta hermosa Que a mis ojos Deslumbró Y a mi corazón Confundió Que a ti sin pensar Te creí Fuera de mí Hoy mi error Quiero pagar Al entender Que lo hermoso Está en el corazón Me equivoqué Me equivoqué Tal vez Hoy lo sé Reconozco Ya te perdí Y ojalá tu perdón No me niegues Y adiós Ojalá tu perdón No me niegues No me niegues No me too No me niegues No me niegues Quick